Vamos a hablar de la franja, vamos a definirla, ver sus características, ver qué zonas tiene. ¿Qué es la franja? Pues una zona situada alrededor de la pista y las zonas de parada que pretende minimizar los riesgos de que la aeronave se salga de la pista y tenga algún incidente grave. Protege también las áreas sensibles y críticas del ILS, MLS, de los sistemas de aproximación de precisión que son muy sensibles, sobre todo el ILS, a perturbaciones por grandes masas metálicas como puede ser un avión o un vehículo de tierra. Tiene una porción nivelada más cerca de la pista de forma que no se desplome el tren de pruebas y la aeronave por lo que sea se sale de la pista y para esto también tiene las pendientes limitadas en esta zona nivelada y luego además tiene una zona despejada de obstáculos, algo más grande, no acaba de coincidir, para que todo lo que se ubique en ella sea frangible y sea lo más bajo posible de forma que si el avión se sale no tenga problemas, no choque con nada. Bien, las dimensiones, fijaos que tenemos que desde el extremo de la pista o zona de parada, si es que hay zona de parada es desde el extremo de la zona de parada sino desde el extremo de la pista, son 60 metros, digamos que si la pista es así, estamos hablando hacia afuera, no hacia los lados. Vale, pues entonces 60 metros hacia un lado y 60 metros hacia otro, si la clave es dos, tres o cuatro y 30 metros si es vuelo uno, perdón, si es clave uno con vuelo visual o 60 metros si es clave uno con vuelo por instrumentos. Además, en el caso de un vuelo instrumental es obligatorio y en otro es recomendación, que en el caso de España, por ejemplo, hay que cumplir las dos porque las recomendaciones son obligado cumplimiento, pero en otros países podría ser que no. Bien, estamos hablando de que la longitud total de la franja será lo que mida la pista más si es clave dos, tres o cuatro o uno en vuelo por instrumentos 120 metros que son 60 metros a cada extremo de la pista o 30 metros cada extremo si es clave uno con vuelo visual, lo que mide la pista más estas cantidades. Luego, ¿qué anchura debe tener desde el eje y a cada lado? Pues esto ha cambiado, esto eran más metros con el anexo catorce hasta el año dos mil dieciocho que la enmienda catorce lo cambió, bajó diez metros, en el caso de tres, cuatro con vuelo instrumental, ahora son ciento cincuenta metros a cada lado del eje, en total doscientos ochenta de ancho y setenta metros si es uno o dos con vuelo instrumental. Luego, en el caso de que sea vuelo visual, tenemos una recomendación en el anexo catorce que dice que son setenta y cinco metros si es clave tres o cuatro con vuelo visual, cuarenta metros clave dos y treinta metros si es clave uno. Bien, aquí tenéis dibujado pues los ciento cuarenta metros y los sesenta con la pista en medio, fijaos que la franja de largo mide ciento veinte metros más lo que mida la pista, esto es para, pues será una pista tres o cuatro o una uno dos con instrumentos. Además de esto, dentro de esa franja tenemos una zona en la que no se permiten objetos, excepto ayudas visuales requeridas, que es desde el eje a setenta y siete coma cinco metros hacia cada lado para pistas de número de clave cuatro, letra F y categoría uno, dos, tres categorías, o sea, aproximaciones de precisión. Si estamos hablando de sesenta metros del eje tendremos para categoría uno, dos, tres, para clave tres o cuatro, pero que no sea letra F, para aviones más pequeños, de acuerdo, que sean letra A, B, C, D o E. También tendremos para claves uno, dos, para aviones más pequeños todavía y categoría uno, tendremos una zona de cuarenta y cinco metros. Fijaos que esta zona se define sólo para aproximaciones de precisión. Las ayudas visuales tienen que tener la menor masa posible y la menor altura y estar diseñadas de forma que sean frangibles, esto es que se rompan antes que el avión, si el avión choca con ellas. Si hay algún tipo de drenaje hay que estudiar, primero, que no sobresalga, que no se convierta en un obstáculo y segundo, que puede ser necesario cubrirlo. No es obligatorio, pero puede ser necesario cubrirlo. Vale, hay que minimizar el riesgo al avión de estos drenajes, sobre todo en países, en sitios donde llueve mucho y el anexo catorce, en la última enmienda, ha permitido hacer drenajes abiertos. También hay que tener cuidado con que no atraigan pájaros, con lo cual hay que plantearse si poner redes o cubrirlos para que ese agua o esas canales no puedan atraer pájaros. También están prohibidos los objetos móviles durante el aterrizaje o el despegue porque pueden causar distorsiones de los sistemas de aproximación. Luego, tenemos que además de estar libre de obstáculos, hay una zona, fijaos que es un poco más pequeña, esta vuelvo para atrás era de setenta y siete y medio o de sesenta y esta es de setenta y cinco. Bueno, no es un poco más pequeña, depende del caso del avión, puede ser más grande o más pequeña. Entonces tenemos una zona central que son setenta y cinco metros cuando el número de clave sea tres o cuatro, cuarenta cuando sea uno o dos y treinta cuando sea visual, que tiene que estar nivelada, de forma que si el avión se sale y pisa, pues tiene que soportarlo. En aproximaciones de precisión se aconseja más, de hecho hay un dibujo, que lo tenemos aquí, que recomienda que, fijaos, que en la zona central vaya a ciento cinco metros a cada lado de la pista. Y también tenemos que lo que se llama el blast pad, que son los treinta metros antes del umbral, tienen que estar preparados para el chorro de los motores, para que no se erosione con el chorro de los motores, porque ya están muy cerca del suelo. También debe ser capaz de soportar el peso del avión crítico de diseño de pavimento si es que está pavimentado, o sea, si se haya dado una solución que es pavimentarlo, entonces tiene que ser capaz de soportar el peso del avión crítico por si acaso se sale. Bien, esto ya lo hemos visto y vamos a hablar de las pendientes de la franja, tiene unas longitudinales máximas, que son uno coma cinco por ciento cuando el número de clave sea cuatro, uno coma setenta y cinco cuando el número de clave sea tres, o dos por ciento cuando el número de clave sea uno dos, los cambios de esta pendiente longitudinal tienen que ser graduales, tiene unas pendientes transversales máximas en la zona nivelada de dos coma cinco cuando el número de clave sea tres cuatro y de tres cuando el número de clave sea uno dos, y en la zona no nivelada tiene una pendiente transversal máxima ascendente del cinco por ciento, no habla el anexo catorce de pendiente descendente máxima, luego en el manual de diseño de las nuevas pistas sí que se habla, pero aquí no, también tenemos que nos permiten, tras los márgenes, los tres primeros metros, hasta cinco por ciento negativo, o sea, más pendiente, ¿para qué? para poner ahí una canalización de evacuación de aguas pluviales. Fijaos aquí que tenemos lo que es la pista, tenemos los márgenes, aquí nos dejan hasta cinco por ciento para poder poner la canalización y luego tenemos que en la franja nivelada tenemos un máximo de dos coma cinco hacia arriba o hacia abajo y en la no nivelada tenemos un máximo del cinco por ciento pero hacia abajo no hay, está noventa por ciento, por eso en los, creo que es en las azores, hay un aeropuerto que tiene, está en un acantilado, o sea, está en la isla y a los lados tiene dos acantilados ya en la franja no nivelada porque no hay limitación de pendientes hacia abajo. Bien, aquí podéis ver del aeropuerto de Castellón como de el terreno original hicieron el desmonte, esto es la pista y luego ya pues tenemos la franja nivelada y la franja no nivelada. Bien, con esto termino.